Hola a todos, soy Ren y hoy os voy a enseñar este easter egg de este juego que es de Talos Principla, Ratugena, ¿vale?, el DLC. El DLC está plagado de easter eggs, pero es que este me parece bastante curioso, porque hay algunos que simplemente encuentras una cosa, otros simplemente ves algo, pero es que este tiene de todo tiempo. Vais a ver, es el mundo 3, ¿vale?, del DLC, acordaos, que por cierto estoy preparando dos vídeos que me están llevando bastante trabajo, uno es sobre este juego y otro pues es sobre otra cosa, ¿vale? A ver, pues lo primero sería venir como por aquí, ¿vale? Por esta parte deberíamos de encontrar, está un poco difícil es de encontrar, pero se puede, una cosa que vamos a ver, aquí está, ¿vale?, no encontraba, es una botella, ¿vale?, la cogemos y si nos vamos aquí nos tenemos un mapa, como veis el mapa se puede descifrar que lo blanco es el agua y pone, here be dragons, y dices tú, oh, what?, o sea, obviamente no es lo que hay que destacar del mapa, pero queda curioso, ¿no?, que ponga, allí hay dragones, y dices tú, ¿cómo?, pues simplemente te hundes en el agua y vienes por aquí, y aquí están los dragones, ya saliéndose un poco del mapa pero aquí está, vale, pues si vamos a la cruz roja que estaría por aquí, podemos donar sangre, vienes entendido, tendríamos que seguir y por aquí más o menos debería de ser, por aquí por el agua, se ve que está en el agua, ¿dónde está?, ¿dónde está?, es que es difícil de encontrar, ¿vale?, cuesta un pelín, está por esta parte de aquí, vamos, la siguiente es bastante todavía más difícil de encontrar, por lo cual me estoy asustando, pero bueno, a ver que me aclare con el mapa, vale, debería ser aquí, si no me equivoco, encima el bug no ha ayudado un pelo, tío, ah, ¿dónde está?, bueno, pues aquí está, ¿vale?, está un poco difícil de ver porque me creía que era una planta, pero bueno, tiramos este mapa y cogemos este, y ahora vemos un dibujo en vez de un mapa, y pues obviamente podemos comprobar que es ahí arriba, ¿vale?, no sé, creo que hay que hacer esos dos saltos, vale, pues vamos para allá, creo que queda otro mapa después del que vamos a coger ahora, y ya se vería el DLC, o sea, el DLC, el easter egg, el gran easter egg, ya lo digo, es un easter egg que me ha parecido muy chulo, el cómo está hecho, y es que este juego me encanta por eso, porque se sale, es un juego de puzzles que se sale de los puzzles de una manera impresionante, básicamente, y me parece algo genial, igual que premia muchísimo al salir del mapa, salir del mapa no es algo malo en este juego, y eso me parece perfecto, pero bueno, ya hablaré en profundidad en el vídeo de este juego, como he dicho antes, y perdón también por estar un par de días sin subir vídeos, pero es que entre que no tengo mucho tiempo y que me estoy preparando estos dos, pues está difícil de grabar, a ver, vamos, uno de los vídeos ha sido jugar este juego hasta la saciedad, básicamente, vale, no sé si he hecho ya los dos saltos, creo que queda un poco más todavía, no, vale, perdonad mi tremendo retraso, pero me he caído, en fin, continuamos, no sé cuántos saltos eran, creo que ir hasta aquí en medio, continuamos, voy a ir con más cuidado esta vez, porque no quiero volver a caerme, básicamente, creo que era aquí, efectivamente, aquí es, tiramos esta, y cogemos esta de aquí, vale, y ahora vemos que el mapa simplemente son estas tres islas, y debería estar por ahí, a ver, el salto de fe, no, me ha salido genial, genial, estupendo, creo que puedo subir por aquí igualmente, sí, vale, pues sería por estas montañas, debería de estar la última botella, ¿dónde estás? De verdad que esto de las botellas es, aquí está, adiós, y cogemos la última botella, y vemos que nos marca ahí, más o menos, se puede apreciar, ¿vale?, que es por allí, y esto es lo más jodido de todo el easter egg, espero que me salga bien y rápido, porque esto sí tiene metralla, a ver, que me guíe, tenemos un árbol solitario justo enfrente, por lo que debería ser por aquí, ¿no? A ver, esta vez no buscamos una botella, los más avispados pueden saber ya que es lo que buscamos, y los que no, pues, lo veréis ahora, ¿dónde está este puto bicho?, no, en serio, cuesta mucho encontrar, y más, lo que estamos buscando es bastante difícil, ya solo de estar así, debería de sonar lo que estoy buscando, debería de sonaros muchísimo, ah, joder, where is it?, vale, pues aquí lo tenemos, como podemos observar, era este árbol, no ese, me he equivocado, y debajo de esta roca, pues, podemos ver eso, tiramos la botella, y, oh, es lo que creo que es, lo es, es el anillo, el anillo del señor de los anillos, el anillo único, como veis, pues, ahora mismo, teóricamente, sería invisible, aunque no lo soy, y Dios, vaya efecto que te hacen, mola un mogollón, me parece la polla este easter egg, si queréis subo más, así que sean de este juego, que me parezcan buenos, porque los hay, y, oh, si te paras puedes ver bien, tranquilo, pero si mueves la cámara, uff, eh, vale, perdón, y aquí lo tenemos, el anillo, el grandioso anillo, lo podemos coger y soltar cuando queramos, y nada, pues, espero que os haya gustado, aquí estaría el anillo, lo voy a dejar, Dios, la verdad es que cuesta llevarlo, eh, es como en el señor de los anillos, vale, se ha quedado ahí, cuesta llevarlo, tío, si Frodo tenía que ir así llevando, bueno, pues nada, un saludo, y espero que os haya gustado, hasta la próxima.